Muy buenas a todos, si vamos a parar el nuevo juego de Android, lo veremos que está completamente en chino, aquí tenemos el título, no os puedo decir lo que se dice exactamente, pero bueno, ahí está. Bueno, pues vamos a empezar y a ver si lo hemos jugado, ya que está completamente en chino y pues algunas cosillas se les ponen un poco complicadas, ¿no? Pues nada, ¡cargando! Vale, hemos cargado, llevamos la panera de selección del personaje, como hemos tenido que elegir, alcero, arquero, guerrero, o así sí, no sé, vamos a usar al arquero, producimos aquí nuestro nombre del personaje, quitamos y arranca, venga. A ver, un error, dice que no le gusta, a ver si así, vamos, venga. Tampoco le gusta, pues nada, con modo aleatorio, si lo prefieres. A ver si ya entra, vale, perfecto. Ahí comenzamos, bien, aquí hay un café de la historia, supongo. A ver si se puede saltar. Está cargando así, ahí saltamos la historia, vale. No nos interesa verla, nada. Vamos a ver, lo primero que nos dicen es que invoquemos aquí a un personaje. Vamos a ver, aquí tengo intentos gratis, de una estrella, vale, asesino, maguita, y vale. Y nos dan aquí piezas, vale, solamente nos han dado dos personajes y el resto son piezas. Y clicamos aquí para conseguir un tan solo. Va, también de una estrella, también que mala suerte. Vale, que si queremos TAS, 900, supongo que será para invocar 10. Y después es para TUNE en 1. Vemos por aquí, y reclamamos por aquí. Vale, una estrella también, pues nada. Cerramos esto, no sé si le quedamos en esta ventana de aquí, y venimos a la primera dunga. Acá la vamos a probar, a ver qué tal nos va. Y le dice que le damos a comenzar. Vamos. Tenemos aquí uno de 5 estrellas. No sé de dónde salió. El resto de nuestros están todos a una estrella. El 16, tal. Vale. Seleccionamos aquí este. Y dice que le marquemos este de aquí. Vale, hay locura. Vale, voy a empezar a curar a todos. Vale, perfecto. Punta madre. Lo que sí que veo es que va un poco violento, ¿no? Los movimientos son un poco desesperantes. No se tiran media hora para cegar. Bueno, completado. Ninguno sube de nivel por el momento. Sube el sí el principal. Y nos dice que vengamos aquí a los personajes. Y tenemos aquí para equipar, supuestamente. Vamos a ver. Y nos por aquí, vale. Se equipa ya todo automáticamente. Perfecto. Seleccionamos por aquí. Y os mejoramos la habilidad del arquito. Vale. Nos piden aquí. Hacemos por el dinero que necesitamos. Ya no nos queda nada más. Hacemos quedado completamente pobres. Y nos indica que vengamos a la siguiente dungue. Vamos allá. Comenzamos. Venga. Ahora ya no vienen notas. Ya vamos con los principales nuestros. Y bien. Bueno, tenemos aquí uno para ayudarnos. De cinco estrellas. Vamos a utilizarlo aquí. Luego marquemos. Seleccionamos a este. Vale. Le cura vida. Ah, no. Y no es que le cura vida. Es que intercambia por él. Vale, vale. Interesante. Este es como un suplente, por así decirlo. Lo podemos intercambiar por algún. Vale. Perfecto. Bien. Ahora se suben de nivel. Sube también el personaje principal. Líbel 3. Bien. Parece que vengamos aquí a esta segunda opción. Seleccionamos a este personaje. Y tenemos aquí todo el material que nos piden. Y vamos a avanzarlo. Venga. Y vamos a ver que lo hace todo esto. Vale. Otra vez. Se juntan todos. Venga. Vale. Parece que lo he mejorado un poquillo. Y le mejoramos las habilidades. Vamos a mejorar el... Bueno, no podemos. No tenemos dinero. Cerramos, cerramos. Y venimos a la siguiente dunqueo. Aquí los ponemos automáticamente en la batalla. Y esta vez sí que ya no tenemos aliado, como vemos aquí. No tenemos el instituto. Putada, pero... Vamos a ver. Vale. También empezamos ya modo normal. Ya le hemos estado prácticamente. No nos hacen daño. No pasa lo cual, que también son dos etapas. Ah, aquí tenemos el x2. Vale. Vamos a poner el x2 para no ir más rapidito. Ahora sí, el x2 va a modo normal. Lo que pasa es que el normal va a camara lenta, más bien. Vale. Cerramos esto. Cerramos esto. Y nos venimos a la siguiente dunqueo. Por el momento hay que hacer lo que nos manda. No podemos andar a fuchicar. Vale. Equipados los mejores. También como queréis, creo. Y vamos allá. Otra vez dos. Vienen por el lado de arriba. Y como vemos, viene siendo exactamente lo mismo. Al principio, no hay que jugar al juego. Pero veamos el cocido. Sirvía a cualquiera. Te acaban dando el resto de personajes. Te acaban siendo creativos, ¿no? Para el kit. Lo dedicado. Y fue. Lo cual, cada uno coge el que le haga. Viene siendo exactamente lo mismo. Claro, tenemos aquí a las listas. Y venga, las etapas también. Están casi fuera. Que este va a estar en la guerra de diciembre ya preparada. Vale. Taca. Venga. Y su habilidad. Ahí se lo carga. Perfecto. Nosotros dos cobrecitos otra vez. Dos estrellas. Suben de nivel. Perfecto. Dos pergaminos. Bien. Suben de nivel principal. Cerramos. Cerramos. Veis el clic que vemos aquí. En el tan de este. Y vamos a ver. Parece. Esto yo diría que es arena. Yo no creo que estemos preparados a un para ir a arena. Pero nos dice que vayamos contra él. Si le tiramos aquí para marcar todos los personajes. Y lo vamos a ir a atacar. Como he dicho. Yo no creo que estemos listos para ir a arena. Pero bueno. Hay solamente uno. A ver. No debería de tener mucho problema. Pero bueno. Vamos a ver. Está prácticamente muerto. Vale. Y aquí lo se usa todo automáticamente. Nosotros en arena no podemos hacer absolutamente nada. Está todo bloqueado. Lo hace todo automáticamente. Tanto las habilidades. Lo vuelvo a establecer el ataque y todo. Vale. Completado. Bien. Ahora les descubrimos aquí los personajes. Segunda opción. Y que mejoremos a esto. Pues nada. Cerramos esto. Vamos por aquí. Y podemos reclamar aquí. Cinco tal. Vale. Perfecto. Y nos da una persona nueva. Otra arquera más. Vale. Bien. Cerramos por aquí. Venimos a los personajes. Venimos aquí abajo. Y tenemos aquí. Orozco. Vamos a ver. Acabamos por aquí. Cerramos. Y seguimos con los dungeo. Vamos a ir a pelear. Venga. Bueno. Para eso es que ya se acabó el tutorial. Vamos a ver que tenemos por aquí. Nos dice que esto lo podemos mejorar. Vale. Vemos ahí el nivel. Tenemos por aquí para meterle. Vale. Póngselo. Y por aquí lo mismo. Cerramos. Tenemos aquí ahora esto de aquí. El camino por aquí. Que lo podemos ir por él. Aquí estos pergaminos vienen siendo lo que es el equipamiento normal. En medio de usar el equipamiento normal. Usan pergaminos. Es un camino un poco raro. Pero es así. Vamos a ver que más. Que más. Aquí tenemos otro. Arquera nueva. Vamos a equipar por aquí. Vale. Perfecto. Y por el momento creo que no tenemos nada más. Así que. Vamos en la batalla. No sé si. Esta la podemos poner también. Vale. Perfecto. La podemos poner de suplente. Bien. Bien. Bueno. Malos que es de nivel 1. Pero bueno. Vamos allá. Con lo cual. Vamos a ver también a ver si mejoramos de las estrellas a los personajes. Mejoramos un poquito. Por el momento son bastante lamentables. También podemos poner aquí un modo automático. Para que use las habilidades automáticamente. Y lo dicho. El x2 ese a mí me parece lentísimo. Vamos a tener las habilidades automáticamente. Para que las usen ya. Nada más empezar. También las podemos guardar. Por ejemplo. Si viene él a un boss. Reservarlas todas. Quitarlas así. Reservarlas todas para cuando le llegue al boss. Y. Largarse las todas a él. Para que fuera más fácil. Quitarlo de él. Bueno. Como vemos daño. El mínimo. Es una buena cosa. Pero bueno. También a nosotros no nos ha dado nada de daño. La vemos tierra. Aquí también prácticamente nada. Oh. Se ha cambiado automáticamente. Con el mismo se ha cambiado automáticamente. La suplente también. Eso no sabía que lo hacía. El modo automático. Pero sí lo ha hecho. Vale. Perfecto. Subimos de nivel. Y nos dice que venimos por aquí. Que tenemos algo más por aquí. Tenemos aquí para equipar en este. Vale. Se lo ponemos. Cerramos por aquí. Cerramos por aquí. Y continuamos las duneas. Venga. Atacar. Dale. Para ahí. Venga. Comenzamos. Por el momento como estamos viendo no tenemos ningún problema. Las vemos completando bien fácil. No está dando mucho la vara. Vamos a seguir por aquí. Dos etapas otra vez. Este ya está afuera. Vale. Quedan estos dos. Otro afuera. Bien. Perfecto. Última etapa. Ahí tenemos al boss. Dos. Se cambian ellos. La habilidad. Vale. Fuera. Ellos solamente quedan los dos secundarios. Este ya está muerto. Claro, se me volvió a apilar la arquera para afuera Dentro de la geala Y bueno, perfecto Las estrellas, como he estado, son un buen nivel Voy a dar un perganino más Por lo que vemos no sirve para ninguno Bueno, podemos venir aquí, desde que venamos por aquí Vale, reclamamos Bueno, nos pide aquí, podemos comprar piezas Vamos, esta es la tienda Que en 9 horas se reiniciará Podemos comprar aquí varias movidas si queremos No sé si quiere estas notas, vale Y tenemos también por aquí para poder llamar Por ejemplo, aquí tenemos uno gratis en principio Vale, nos da un pergamino En 10 minutos podemos tener otro gratis 90.000, creo que no tenemos suficiente material Vale, eran cash, no tal Vale, pues ahí nos dan tal Una pieza, tal, vale Cogemos Y tal, tenemos 280 Podemos hacerlo aquí un par de veces Vale, vamos a hacer otra vez más Venga En 15 minutos y minutos también tendríamos aquí uno gratis Cerramos esto Podemos ir por aquí a ver que tenemos Aquí abajo podemos reclamar Reclamamos, tenemos aquí varias completadas No veo ningún botón para poder reclamar todos a la vez Hay que reclamar de uno en uno Es un poco pesado, pero bueno Si lo queremos recoger la recompensa no nos queda otra Bien, seguimos reclamando En breve ya acabamos Hasta ahí llegamos Vale, tenemos aquí por aquí también para reclamar Experiencia, seguimos de nivel Y tenemos aquí más estamina Tenemos aquí como es un porón de estamina Nosotros dos De estamina Cerramos aquí Voy a decir que llegamos por aquí Al sitio este de aquí Vamos a ver que llegamos por aquí Y podemos ir al primero Vale En vez de ser un duro Es como un Como un boss élite Ahora si lo hemos hecho Bueno, primero Casi que antes de ir aquí Prefería Mejorar un poquillo los personajes Cierrateme Tenemos aquí un poco de equipamiento En principio Vamos Por aquí podemos venir Podemos ir para aquí Y también podemos mejorar Las habilidades Las ponemos al tope Venga Aquí por el momento Sería para poner a dos estrellas No tenemos los materiales Necesitaríamos las piezas de él No las tenemos Para resolverlo de nivel Y no tenemos nada más Que podamos hacer por aquí Por el momento No sé si tenéis alguna forma De cambiar el personaje automáticamente No, solamente nos queda cerrar Por ejemplo Venimos por aquí Venimos a este Y mejoramos las habilidades Al tope Venga Que haga más daño Eso es No está igual Para mejorar Miramos que tenemos esto completo Tenemos cero Nos indican Cerramos Venimos al siguiente Y lo mismo Vale Esta ya la tiene completa Es el de antes Vale Acabamos de ver creo Si Nos falta aquí La segunda Esta Se la mejoramos al tope Cerramos Por aquí Y lo mismo Y lo mismo Y lo mismo con todos Vale Esta Y ya está Vale Completado Perfecto Y ahora sí que Bueno Tenemos aquí una cosa más aún Es lo que podemos reclamar Por aquí Cinco piezas de este Vale Y ahora sí Venimos por aquí Vamos a ir a Duneo Vamos a ir Bueno a Duneo A por élite este Ponemos automático Y a ver que tal nos va Vamos a atacar Etapa 1 de 3 No sé si estarán preparados Son para ir a esto No creo que no Pero bueno Ahora sí Ha sido hecho Bueno La primera etapa Limpia sin mucho problema Vamos a quitar la segunda Bien Ahí están ya todos Perfecto Vamos fuera Las cosas están en camino Y ya solamente Nos quedan estos Uff Me hace culpa Vale Vale Ya tenemos ahí El boss Vamos a ver Aquí he llegado Algo complicado Vale Se ha cargado El boss Ya Bueno Por el momento Parece que no hace mucho daño Se ve el perito También va a dar Prácticamente igual Que los otros Ahora pensaba que iba a dar Bastante más la vara De la que está dando Ya solamente quedan esos dos Y sabemos que la vida Le va a dar bastante Fácilmente ¿No? En esta ocasión Ya solamente queda el boss Al principio Y ya está muerto Y ya está muerto Lo he dicho Pensaba que iba a dar mucho más la vara De la que está dando Pero algo un poquillo más complicado Bueno, nada Está afuera Es la cuatro cofres Vale, perfecto Subimos de nivel principal Cerramos Cerramos Y tenemos aquí también A reclamar Parece ser Ahí lo tenemos Más experiencia Subimos a otro nivel CT Bien Vamos por aquí Tenemos aquí otra más Bien Podemos reclamar aquí este Ok Y tenemos aquí Otra más Vale Podemos invocar por aquí Vamos a ver que nos da Hay unas cuantas piezas Bien 90.000 los pide Vale Tenemos aquí uno gratis Una llave Y eso Seguimos reclamando por aquí Vale Esto es para la arquerita Nos ayuda a mejorar la arquera Subirla de grado En caso de que Juntemos los suficientes Dice que por aquí Tengo uno Ah Igual es el coprito este No Estamos en 45 Así que Crito ese no es No sé cuál será Ahí está 3 de 3 5 de 5 No Eso ya los hemos reclamado Esa es aquí Ah Esa es aquí abajo Vale Lo vi ahora Vale Ventana de aquí Ahí lo tenemos Podemos reclamar aquí Uno más Vale Perfecto Vamos a ir aquí ahora Y tenemos por aquí Para equipar Parece ser Vamos a ir por aquí Otro Bien Cerramos esto Tenemos otro más Venga Vamos a ir por aquí Y otro por aquí Ahí mejoramos un poco más Al personaje Bien Cerramos esto Y quería ver yo El inventario Que lo tenemos ahí Y el que va a abrir esto No Que lo abras Ahora sí Vale Aquí tenemos Aquí tenemos la llave Esto Vamos a abrirlo Esto no sé si es para vender Correcto La derecha es para vender Y la derecha es para abrir Nos va dando los ítems Nos va dando los ítems Vale Ya se ha acabado Esto no sabemos Para qué es Bueno Vamos a seguir Nos dice Que vengamos otra vez Para aquí Y si no Hemos desbloqueado Uno nuevo Vamos a ver Qué tal nos va esta vez Venga Vamos allá Seleccionamos todos Y ataque Bueno Tenemos algo más aquí Ahora nos dice Espérate un segundo Joder Mierda Hay que cerrar aquí Y tenemos aquí Ejemplo Aquí está Así que vamos por aquí Estamos en invitación Y tenemos aquí Hasta mejorar Vamos a poner aquí Uno más Solamente tenemos uno Cerramos este Y tenemos este de aquí Que tiene otro más Por aquí Vale Cerramos Cerramos Y ahora sí Tú no Esto es para Para la arena No vamos a ir ahora mismo Venimos por aquí Venimos a la siguiente dunqueón Venga Bueno Siguiente élite Y vamos a por él A ver qué tal Se nos va Este va a ser un poquillo Más difícil A ver si damos Se resisten un poco más A morir Y Está sufriendo bastante Lo vemos ya le ha bajado casi Media vida Al que está ahí Delante de todo Se han subido todos los ataques Y casi no le hacemos tanto daño Como antes Con los grines También Se resisten a morir Vale Vuelve fuera Y Uff El vio principal Está sufriendo mucho A ver si lo cura esta Bien Por lo menos No le cura demasiado Lo cura demasiado Lo diría yo Aparte como me gusta Hacen bastante más daño Los antes hacían veintipico Estos ya están haciendo Casi cien Lo cual dudo bastante Que Aguanten Vale Se fuera del medio Siguiente etapa Vamos a ver hasta donde llega Ahí se lo ha cargado ya uno La metemos que en cuatro Eso no es bueno Se lo ha cargado ya el otro Se lo ha cargado el tanto Estamos jodidos Esto va a recargar en la llama Ahí se cambia por el tal Pero Me va a aguantar mucho Se ha cargado otro Por lo menos Luego ya vamos a estar sufriendo Ya lo tenemos que Alep Vamos a ir en picado Y de hecho son tres etapas Hemos que ir al boss Como dije Esta allí va a ser bastante Más complicada Hay que mejorar bastante Al después final Antes de meter Otro más fuera Eso va a decir Nos que irá al arquero Que en breves Ya Va a estar liquidado Y ahí está fuera Vale Ahí nos ha encapado Pues nada Lo dicho Habría que mejorar El personaje principal Para continuar Luego que tendríamos que hacer ahora Bueno Si es que vamos aquí Y tenemos aquí otro No gratis Venga Nos dan cuatro de estos Vale Perfecto Vamos aquí Y vamos a continuar con las Dungeo Nivel 30 Tal Mira Venimos por aquí Tocaría esta Ahí vemos lo que nos dan Y eso Vamos a atacar Y como vemos ya aquí ya Sin problema Ninguno Me quedaría venir por aquí Y lo he dicho Continuar Y bueno Ya lo voy dejando por aquí Ya vimos como se mejoraba todo Como se mejoraba el personaje Como se mejoraba el equipamiento Y ahora es Quedaría seguir por aquí Con equipamiento Tal Y mejorar tal O sea Subiendo los personajes de nivel Mejorarlos Subimos de estrellas Y luego Que se continúe con la delites Ya vimos también Como era la arena Tal Y ya tenemos a más Bueno No veo las movidas Que se vayan desbloqueando Que había que ver Pero yo voy ya Un huevaco de lleno ¿No? Pues bueno Ahí se queda Nos vemos chavales